En ceremonia realizada en el Instituto de Ingenieros de Mina del Perú, fueron reconocidos los ganadores del séptimo concurso nacional, Premios Proactivo, generando alianzas sostenibles e innovadoras para el bienestar común. Esta edición, presidida por Mariana Bugataz, gerente regional de Asuntos Corporativos y Legal de Glencore, contó con la presencia de diplomáticos de las embajadas de Australia, Canadá y Reino Unido, así como representantes de los sectores minería, energía, hidrocarburos, proveedores y entidades estatales e instituciones. Aquí, un breve resumen del evento. Como sector minero, tenemos un desafío inmenso. Creo que vivimos en un país marcado por la desconfianza. Todas las encuestas lo dicen. Seguimos, en el mejor de los casos, dos de cada diez confiamos en nuestro vecino. Sí, empezamos con puntos en contra, pero creo que como sector hemos ido aprendiendo a deliberadamente ir buscando la construcción de confianza y buscando construcción de institucionalidad para tener la oportunidad de, en esas alianzas, generar mayor predictibilidad para el desarrollo de las personas, el desarrollo de los territorios y de esa manera el desarrollo de la inversión privada también. Creo que un buen ejemplo, digamos así, que ha permitido integrar a Cadebeco a Moquegua ha sido el trabajo que se realizó a través de la mesa de diálogo, un esfuerzo participativo que duró casi año y medio y que permitió que el proyecto salga adelante. En esta mesa participaron, digamos, todas las autoridades, gobierno regional, municipalidades distritales, representantes de instituciones civiles, la compañía, etc. Y se generaron una serie de compromisos ahí en diferentes aspectos que han causado, digamos, un impacto positivo a nivel de Moquegua. Nuestro principal problema, pienso yo, es el deterioro progresivo de las instituciones de nuestro país y la normalización de una serie de actos como la corrupción, como la falta de aplicación del imperio de la ley. Las cosas, nos hemos ido acostumbrando a que así son las cosas. Eso es lo que hoy día tiene que hacernos meditar entre lo más importante, las instituciones tutelares como el Instituto de Ingenieros de Minas. Ustedes, como profesionales de Minas, tenemos que fortalecer nuestra institución y salir a la palestra, tenemos que pedirle a nuestras instituciones que estén denunciando permanentemente las situaciones irregulares que vienen ocurriendo. Yo lo que creo es que desde el sector privado tenemos que despertar, tenemos que ayudar al sector educativo. La minería es una actividad muy importante en el Perú. Yo digo, no puede ser que la población se niegue a que haya desarrollos mineros porque es una barbaridad. De los 20.000 millones de metros cúbicos de agua que necesita el país, por ejemplo, el 88 punto y algo se va a la agricultura. El 9% a las poblaciones, el 1% a la industria y el 1% a la minería. La minería abarca el 1% del territorio nacional, equivale más o menos a Moquegua. Ahí está, si concentramos toda la actividad minera, concentrada en ese pequeño espacio del país. Y produce el 30% de los impuestos a la caja fiscal, 60% de las exportaciones. Entonces tenemos una actividad que ustedes desarrollan que es primordial, es importantísima. Hay que pregonar, hay que predicar para que la gente entienda que es una industria que hay de multiplicador. Debemos entender que nuestro mayor aporte está más en articular con las demás actividades del territorio. Hablamos de fortalecer a la distancia del gobierno, poder coordinar con las personas regionales de educación, con los trabajadores, con las UGELES, con toda la comunidad educativa local. Y sin duda, ahí hay un gran desafío de poder alinearnos, de poder alinear los intereses y las capacidades de esos diferentes actores. Pero es la única forma de poder tener un genuino de desarrollo. Las empresas podemos ser catalizadoras del cambio. Las iniciativas pueden mejorar fuertemente las capacidades y las condiciones educativas del país. Sobre todo, si nosotros podemos encontrar que la inversión minera es la inversión de largo plazo. Cuando llegamos a una zona, no llegamos por cinco años, llegamos por décadas. Y es ahí donde tenemos esta mirada a largo plazo del poder impartir en la educación. Porque finalmente también es talento que podemos captar en el transcurso de nuestra operación. Pero tenemos acá que sumar algo más, porque siempre estamos hablando de Estado en todas sus dimensiones, empresa y población. A esto nos falta sumar colegios, universidades, institutos. Porque lo que sí es cierto es que para mejorar todo el tema de la educación vamos a necesitar de todos. O sea, es infinito lo que el Perú necesita a nivel de calidad, no solamente de calidad, como ya lo mencionó Marisabel, en todos los indicadores que nos ha mostrado, sino que también infraestructura. Si ustedes ven la última estadística, estamos hablando que el 56.2% de las instituciones educativas a nivel de primaria y secundaria en todo el Perú tienen déficits y problemas de infraestructura, a lo ya existente. Ahora, la parte positiva es que este año, después de varios años, después de la pandemia, sí se ha logrado que al menos ya en primaria tengamos el 98% de matrículas y en secundaria el 91%. Entonces, una noticia positiva y ahora nos queda nada más que trabajar en mejorar todo el nivel educativo en Perú. La internacionalización de la educación superior es un proceso que no solo contempla el aprendizaje o el fortalecimiento del idioma inglés, tanto para estudiantes como para profesores universitarios. También incluye otros aspectos como la decisión y el apoyo de las autoridades en más alto nivel en las universidades para poder crear áreas o oficinas especializadas que faciliten la implementación de la internacionalización y su gestión misma. De esta forma, las universidades peruanas estarán en mejores condiciones para gestionar mucho más adecuadamente la disponibilidad de acuerdos, por ejemplo, con universidades de otros países, como el caso del Reino Unido, por ejemplo, para implementar programas académicos espejo, es decir, aquellos que tienen una currícula similar de las universidades de otros países a ser implementadas aquí en Perú. La internacionalización también implica mecanismos que faciliten el intercambio de estudiantes, de docentes, de investigadores, de manera que puedan tener acceso a la doble titulación y al reconocimiento de grados y títulos de ambos países. ¡Gracias! ¡Gracias! El proyecto minero Los Galatos consolidará a la región Moquegua como capital del cobre del Perú debido a que la producción cuprífera de este yacimiento está asegurada para los próximos 24 años. Así lo informó el presidente del patronato de la Universidad Nacional de Moquegua, Javier Salazar. Este es un título que demuestra el potencial que tiene la región para atraer nuevas inversiones. Actualmente, Los Galatos se encuentran realizando los estudios ambientales para cumplir con el uso responsable de los recursos, afirmó Salazar. Hasta el año pasado, Moquegua registró una producción de 472.000 toneladas métricas del metal, lo que la convierte en la líder a nivel nacional, desplazando al segundo lugar a Arequipa y, en tercer lugar, a Ancash. El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, dijo que gracias al avance de Tía María se impulsarían otros proyectos en el Perú, como la granja, que ya está en posición para definir cuándo puede empezar. Actualmente, dicho proyecto cuenta con la décimo tercera modificación del estudio de impacto ambiental semidetallado aprobada. La granja, que aún se encuentra en etapa conceptual, estima una producción anual de 500.000 toneladas métricas finas de cobre, con una inversión de 2.400 millones de dólares. Según la empresa Río Tinto, el proyecto posee un recurso mineral inferido de 4.320 millones de toneladas, con un considerable potencial de expansión. Desde marzo de este año, el Ministerio de Energía y Minas ha priorizado la reactivación y extrave de proyectos mineros de gran envergadura, entre ellos La Granja y Michiquillay en Cajamarca y Magistral en Ancash. Estas tres iniciativas podrían generar una inversión aproximada de 5.500 millones de dólares para el país. De acuerdo con el análisis presentado por el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas, en el primer semestre del 2024 el mayor porcentaje de recepción de recursos generados por la minería se registró en Ancash, con una participación del 20,8% del total de las transferencias mineras distribuidas, que sumó 1.370 millones de soles. En la primera mitad del año, las transferencias de recursos económicos creados por la actividad minera sumaron más de 6.601 millones de soles, siendo Ancash la región que recibió mayor cantidad de recursos, seguida por Arequipa, con un 15,9% que se reflejó en un monto superior a 1.051 millones de soles. Por otro lado, los aportes de la minería a la región no solo tienen un impacto en el desarrollo de la infraestructura, sino que también fomenta la tecnificación y modernización de procesos en sectores como la ganadería y la agricultura en las comunidades campesinas, impulsando prácticas más eficientes y sostenibles que incrementan la productividad. El gerente general del Banco Central de Reserva, Paul Castillo, afirmó que la ejecución del proyecto minero Tía María mejorará los indicadores de confianza empresarial que facilitarán el desarrollo de nuevas inversiones. Castillo dijo que ello sería muy positivo para la economía peruana en los siguientes meses. Yo creo que las condiciones están, los términos de intercambio son atractivos, hay interés porque Perú tiene mucho potencial, pero sería fundamental tener una señal de que sale un proyecto como Tía María. Esto podría activar este ciclo de confianza que anima con mayor claridad a la inversión privada, manifestó. Castillo explicó que la inversión no residencial será positivo en el segundo semestre del año en línea con la recuperación de la confianza empresarial. Agregó que esas mejoras perspectivas tendrán impacto en el consumo en otros sectores, ya no solo en la minería o en la infraestructura, sino también en otros rubros de consumo masivo. Las compañías mineras que operan en Perú probablemente producirán entre 2,7 y 2,8 millones de toneladas métricas de cobre este año por debajo de la meta del gobierno de 3 millones de toneladas. Así lo señaló el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Víctor Góvich. Para sostener los niveles de producción de cobre, la industria local requiere una inversión de entre 2.500 a 3.000 millones de dólares anuales para condicionar depósitos de relaves, movimientos de residuos o cambiar equipos. Así no haya proyectos nuevos, el tamaño de nuestra industria en operaciones está reflejando que cada año debe haber esas inversiones, señaló el Ejecutivo. Perú, que en el año pasado produjo 2,76 millones de toneladas de cobre, fue desplazado del segundo lugar como productor mundial del metal por la República Democrática del Congo, aunque sigue por delante de ese país por volumen de exportaciones. La segunda extensión de Andalina que estamos ahorita planificando y estudiando necesita de nuevos componentes negros. Y a la vez de la extensión de los mismos componentes necesitamos ir a nuevas zonas. Y eso también nos pone sobre la mesa el reto de cómo lo construimos de manera seguramente más sostenible, con una huella más pequeña, desde el punto de vista de impacto ambiental y extrapolando lo social. Cómo sumamos la variable que nosotros teníamos que refleja el inicio de Andalina en el año 2000 y la tecnología, la disponibilidad de la tecnología que el día de hoy nos da la posibilidad de pensar en formas de extraer de los efectos como este líquido, retirar los riesgos a la disposición de los residuos de los componentes de limón. En eso estamos enfocados ahora en trasladar toda esa experiencia y ponerla en el diseño de los próximos 20 años de la compañía. Estamos en el proceso de incorporar a todos los diseños de Andalina los criterios de precipitaciones estrellas, ¿no? Para poder adaptar la condición de inglés que midía desde la estructura de Andalina a las potenciales precipitaciones estrellas que tenemos de cara al cambio climático. Y extrapolar este estudio y estas comisiones al entorno. Hemos iniciado un estudio de identificación de vulnerabilidades, de cambio climático en todo el área, en toda esa extensión del aire, para poder ver qué podemos hacer de la mano con las autoridades locales, nacionales y evidentemente con las comunidades. Pensando en cómo adaptamos, hoy estamos en esta posición un poco reactiva, ¿no? De sucede un evento climático, de repente vamos y atendemos de emergencia y vamos a pasar a ver qué podemos hacer para trabajar en las comisiones de preparación para aplicar a aquellos cambios que suceden y en todo ese entorno de geografía, sobre el cual se encuentra también. 90 y un poco más del 90% del agua que se usa en el procesamiento es agua reciclada de la poza, de reglares. Y seguimos en ese sentido, con nuestro objetivo llegar al 100% del procesamiento. Y ese mismo criterio se mantiene dentro de todos los estudios y alternativos que estamos haciendo para la extensión de vida de esta mina. El agua reciclada que requerimos es utilizada principalmente para el consumo, el tapamiento de nuestros trabajadores. Y un tema que no aparece acá, es lo que he mencionado, pasa acá en la reciclación y el reuso de agua en Guarnet. El agua que sale de la concentradora y va por el minero gusto, que llega a Guarnet, no es descargada, es tratada y reutilizada para la generación de bosque. En minería en general y en la condición que tiene esta mina, una mina grande, con 20 años de operaciones caminadas, está enfocada en los camiones mineros. Casi el 70% de lo restante y remanente está en los camiones de carrera. El tema que está encaminado con las empresas correspondientes, nuestra Catapillar, Comanzo, vive buscando opciones de camiones que puedan ser eficientes, productivos y que reemplacen los camiones a diésel. En Interic nosotros estamos buscando, porque ese es un trabajo en el que participan también esos accionistas, pero en paralelo nosotros estamos viendo opciones que puedan reemplazar la necesidad de camiones adicionales, como la organización y el rol. Pero lo primero que no ve es que la institucionalidad pública es muy complicada. Todo ese cambio que hemos generado hace que la gente sienta que todavía no tiene el agua que necesita, tiene la cobertura, han implementado un montón la calidad de cobertura. Piden pistas, veredas, hospitales, colegios, etc. Y entonces lo que hay ahí es un exigen y para la población. Esa, digamos, esa riesgo se había hecho resuelta principalmente por las autoridades públicas, ¿no? Es básicamente el alcalde distinta que se acrimina el exigen que es un exigen que es un exigen, al alcalde provincial y al gobernador. Entonces nosotros tenemos también en esas autoridades una demanda muy importante hacia la línea para ayudar a las autoridades. Porque obviamente hay mucho dinero y eso va a capacitar. El modelo de inversión pública debe ser que sea de alguna manera mejorado. Porque se le da dinero, pero no vamos a capacitar, y en eso la línea tiene poder que se nos va a hacer y poco. Vamos a ver con más allá. Hola, pregunta. Sí, estamos aplicando la inteligencia artificial en la planta, pero hace un momento con mucho éxito. Como usted mencionaba, esto ya se viene como es caro, con mucho, pero es que en el comienzo de no se ha utilizado el volumen de producción y tratamiento y también la eficiencia de la salud en la respiración. Por ejemplo, también es un proceso en general que va a llegar el batch y previo también en la planta de una parque. Es esa regulación con inteligencia artificial que se ha permitido levantar el volumen del procesamiento y además la recuperación de la salud. En el tema de ingeniería que estamos expresando, lo ha mencionado de alguna manera. Tenemos un tremendo desafío en la extensión de Vida 2 de Antamina. La extensión de Vida 2 de Antamina es uno de los desafíos que Todavía no está muy claro en la extensión de Vida 2 de Antamina. La extensión de Vida 2 de Antamina es uno de los desafíos que tenemos que resolver. Probablemente sea más de los 2050. Pero, digamos, si lográramos tener esa claridad y ese alineamiento de los cuatro accionistas, porque no son números de inversión menores, no están exentos de riesgos, sería un segundo, un segundo importante. Y hablando de personas también, ¿no? Tenemos que, dado realmente que es un antiguo de larga vida, tenemos que tener todos, ¿verdad? La unidad y la capacidad de construir un gran asociación. Como repito, la vida también es más larga que es nuestra vida profesional. Nuestro potencial minero es enorme. Nosotros podríamos tranquilamente tener varias minas similares a Antamina, al mismo tamaño, a misma eficiencia, en todas partes del país. Pero si vemos la realidad, actualmente solo hay dos regiones en el país que tienen dos minas en producción de tamaño grande. Es Cusco, con Manutapacay y Constancia, y Moquegua, con Queyabeco y Cusco. Todo el resto de regiones tiene una mina grande. Es decir, no podemos ver más allá del futuro de esa mina, que no hemos logrado ni hemos empezado a desarrollar el proyecto que va a seguir esta huella y que va a poder ampliar la experiencia y mejorar la gobernabilidad y todo como debiera ser. Hoy día es el lanzamiento del 22º Congreso Peruano de Geología. Hoy daremos a conocer todo el programa que tendremos para este evento que se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima del 4 al 6 de diciembre. Efectivamente, vamos a tener una sala plenaria donde vamos a ver varios temas relevantes para las geosciencias. Además, sobre forjando el talento relacionado al campo de la geología. Vamos a tener invitados de otros países como Australia, Canadá. Además, también vamos a tener una sesión relacionada a cuán importante es la geología en diferentes sectores económicos como transportes, comunicaciones, turismo. Energía y minas también van a estar debatiendo varios temas y también tendremos temas relacionados a las exploraciones de los yacimientos de cobre, oro. Eso se va a dar en la sala plenaria. Y tendremos también dos salas importantes relacionadas a la presentación de los trabajos técnicos científicos, donde también tendremos presentaciones magistrales con investigadores de varios países. Y luego tendremos una sala relacionada a geoexploempresarial, donde se darán a conocer todas las técnicas y métodos analíticos modernos que se utilizan para las investigaciones geológicas. Y un espacio especial donde se tendrá las muestras de perforaciones de varios proyectos mineros y de las minas más importantes en Perú. A diferencia de los congresos geológicos que tuvimos en el pasado, en este congreso vamos a ver toda la trazabilidad de las investigaciones geológicas, desde las observaciones de campo hasta finalmente ver resultados para que estos estudios nos garanticen un futuro mejor para todos los peruanos. Entre el 4 y 6 de diciembre de este año vamos a tener uno de los congresos más importantes en la actividad nacional. Es el congreso peruano de geología. Y coincide con los 100 años de fundación de nuestra famosa sociedad geológica peruana. Muy orgulloso por ella. Tengo a cargo la sala plenaria, la sociedad me ha encargado que colabore con la sala plenaria y en la sala plenaria vamos a tocar muchos temas. Vamos a tocar temas hídricos, el rol de la geología en los yacimientos mineros, el rol de la hidrogeología en el desarrollo del país. Vamos a tocar también temas de minería de cobre, vamos a tocar temas, vamos a ver una presentación de Consitec con nuestra minera poderosa. Así que los invito. Va a ser una semana muy intensa con muchas actividades. Bueno, la geología es una ciencia natural. Es la madre de todas las demás ciencias. Es la madre de la ingeniería de minas, de la hidrogeología, de las ciencias relacionadas al petróleo. Es que a través del conocimiento geológico que podemos entender la riqueza, el potencial de nuestro país. Sin geología no podemos entender cómo podemos hacer minería. Así que es a partir de la geología y del conocimiento geológico que vamos a desarrollar las demás industrias. Así que tenemos que venir, invitamos a todos los que nos están viendo que nos visite. No es solo para geólogos, es para mineros, metalurgistas, gente de petróleo, energía, gente del mundo geotécnico también. Y como no la academia, tiene que estar presente. Perú es conocido como un país con un potencial geológico minero único. Pero debemos decir también un potencial geológico petrolero, un potencial geológico y de minerales industriales. Tenemos litio, tenemos fosfatos y tenemos muchas cosas más. Es solo a través del entendimiento geológico que esos recursos van a ser desarrollados. Tenemos que entender así la geología. Lo repito, es la madre de todas las demás industrias. Gracias. Gracias. Gracias.